Bueno, pues lo primero es que las denuncias que se hicieron en campaña sobre la existencia de los pactos de la picota y la interferencia de fuerzas oscuras del narcotráfico en la campaña de Petro, pues se han verificado con este testimonio que ya me imagino empezará a ser desvirtuado. Recuerden que Petro tiene como asesor principal Ernesto Samper, quien logró ocultar al elefante durante cuatro años de gobierno, pero hay otras evidencias. Creo que la liberación de la gata, la liberación de otros cabecillas de organizaciones criminales del narcotráfico, pues muestran que se están pagando sus favores electorales. Ahora que esa tripleta, esa triada de Santander López cierra al turco y saca y la gata, pues es de lo peor de la mafia colombiana y sugiere que detrás de eso pueden haber más aportes de otras organizaciones mafiosas y narcotraficantes terribles del país. Sí, y con respecto al caso del hermano, entiendo que las autoridades norteamericanas tienen un audio donde corroborarían que recibió recursos de algunos individuos recluidos en la picota. Sí, esa es parte de la estrategia y se ve reflejada no solo en la paz total y las normas con las que se ha iniciado la ley 2272, sino por el nuevo proyecto de sometimiento que trae unas posibilidades de levantar, amnistiar la pena, generarle liberaciones para capos mafiosos completamente evidentes. Creo que el trato se está cumpliendo y yo lo denunciaba recientemente en una columna, pues es un gobierno que propicia la actividad del narcotráfico, elimina la erradicación manual y entrega enormes territorios para la actividad de cultivos ilícitos y de tráfico de estupefacientes y creo que en ese sentido el país debe preocuparse porque sabemos a dónde conduce esa ruta, conduce a más violencia, a más corrupción, a más destrucción ambiental y a la ampliación de una economía cocalera que no genera valor para el país, sino sangre y dolor. Durante la campaña electoral a la presidencia se discutía sobre si existe o no el efecto Petro, sobre si la llegada de Gustavo Petro al poder iba a significar la salida de capitales, de empresas, de empresarios asustados por los sesgos anti-empresa, anti-inversión y anti-propiedad privada que ha tenido el pacto histórico a todas luces desde hace años. Pues bien, este informe de la firma Credit Core Capital parece confirmar que los temores que muchos expresábamos son ciertos y se están materializando. Durante 2022 salieron en términos netos del país 6.500 millones de dólares de empresas no financieras, empresas del sector real y además de ciudadanos particulares que sacaron sus ahorros o su patrimonio del país. Esto que nos decían no iba a ocurrir, que nadie se iba a asustar, que nadie iba a reaccionar a la llegada de un gobierno de extrema izquierda. Pues efectivamente ocurrió. Estos 6.500 millones de dólares es además una cifra histórica según la propia firma de origen peruano, pues corresponde a 2% del PIB. 2% del PIB salió del país el año pasado. La razón, analiza también esta misma firma, es clara. O al menos una de las razones principales es el riesgo político y la incertidumbre que generan las políticas de Gustavo Petro del pacto histórico en el poder. Políticas y reformas que desgraciadamente pueden profundizarse durante los próximos meses. Muy en particular la reforma pensional podría agravar esta salida de capitales, capitales que necesitamos para el desarrollo de la economía colombiana, porque simplemente el gobierno lo que nos dice con esta reforma es que dejemos de ahorrar y sencillamente nos gastemos esos recursos. Pues si los colombianos no confiamos en el futuro de la economía del país, los extranjeros tampoco y al final esto va a significar nuevas salidas de capitales de Colombia y en consecuencia empobrecimiento de la economía colombiana.